Queremos informar a la opinión pública que esta mañana la Policía Nacional del Ecuador a través del distrito de la Florida realizó la aprehensión de cuatro individuos que estarían relacionados con el grupo armado organizado Los Tiguerones. El delito que se les inculpa es por presunto tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, por extorsión y por tenencia de armas. El operativo realizado esta mañana se lo hizo con la participación activa de la Dirección General de Inteligencia, obviamente de nuestras unidades operativas del grupo motorizado y la colaboración también del grupo de Fuerzas Armadas. ¿En qué lugares? El operativo fue realizado en tres viviendas, en tres allanamientos, en dos de ellas se encontró a los cuatro detenidos. Esto se realizó en la cooperativa Pancho Jacome, es un sitio donde nosotros hemos mapeado y hemos determinado que existe un número de extorsiones y agradecemos también la denuncia de la ciudadanía que nos ha permitido también llegar a este tipo de investigaciones. Es de resaltar también que uno de los aprendidos tiene detenciones por robo y por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Hasta cuánto estarían viviendo estos sujetos a los locales que son extorsionados? Bueno, la modalidad de estas extorsiones depende mucho del valor. A veces fluctúa entre los mil, dos mil dólares. ¿Y ellos exactamente? Mensual a veces, pero depende de factores como el local que a veces se extorsiona. Pero lo que yo quiero hacer énfasis y quiero dejar en claro es que nosotros estamos realizando un proceso investigativo en estos sectores y vamos a seguir deteniendo y aprendiendo a los causantes de estas extorsiones. ¿Hay menores de edad entre los mil, dos o dos? No, dos, hay dos de nacionalidad extranjera. ¿Hay un especie como de panfletos? Creo que les han encontrado a ellos entre la evidencia. Sí, estos panfletos son justamente la prueba de la extorsión que hacen en los locales comerciales especialmente. ¿Qué decían? Tenemos evidencias, aquí ponen pues la organización a la que pertenecen y las amenazas que les dan si es que no pagan cierta cantidad de dinero. Esto nos permite a nosotros hacer una ruta técnica y sobre todo levantar el proceso investigativo. Entonces hemos detectado con videos quiénes son los causantes. ¿Este material explosivo qué es? Este material explosivo, el nivel de alcance es local, si es que hablamos de un taco de este explosivo, puede causar, como le digo, daños materiales y obviamente puede causar daños a la persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!